Oficialmente empieza el Vlog aquí. Hola a todos. Bueno, porque estamos solos con una mierda de cámara, pero esto luego miras el vídeo y tiene 20.000 visualizaciones y dices, hostia, igual estamos tan solos, eh. Esta moto me ha costado 1.000 euros más 900 de una multa que me llegó de Valencia. Cago en la mierda. Pero bueno, tiene un buen futuro esto. Bueno, el proyecto que hacedéis es, yo trabajo, Hugo graba. No está mal, ¿no? No está mal. ¿Quién ha pagado la multa, eh? ¿Por qué lo has expulsido tú, tío? ¿Cómo se ve el Corín? Esto, esto se pasa de detail. Luz integrada en el chasis. Y todo hecho sin impresora 3D. Hostia, broma, eh. Todo sin impresora 3D. ¡Incredible! Casi. Eh, tío, eh, que aquí el Vlogger soy yo, eh. No le estancho, no le estancho. No le estancho. No le estancho. Ese trabajo no te lo voy a robar. Pues sí, por extraño que parezca, todo lo que está hecho aquí, nada ha pasado por el 3D. Todo por sus pro sketches. ¡Lio! ¡Cállate! Que estoy grabando. ¡Lio! Un poco de respeto, por favor. Puta vida, digo, mira, lo bueno de grabar aquí es que como Estefan nunca tiene música, no sabe ni lo que es eso, pues los derechos de autor no me saltan. ¡Tapones, Tecno! Tampones. 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 Tengo que escucharlo. Soy el taller más aburrido del planeta. Nunca hay música aquí. Pero, a cambio de la música, pues está el perro que no para de ladrar. Y aquí puedes ver realmente lo echa caldo que está esta moto. Pero no pasa nada porque este no es el motor que irá aquí. Este chasis está dado de alta y tiene papeles, pero el motor no va. Pero es que tenemos la misma moto con un motor que va, pero que el chasis no está dado de alta. Entonces hay que hacerle el cambio. Todo en la moto está adaptado y hecho a medida. Pégate un curro o algo. Él, ¿eh? Porque yo... Yo estoy aquí reportando la historia. Soy documentarista de acción. ¡Hostia! Asiento que hace gracia. Bueno, esto es más bien asiento FMX. Uy, que me callo. Uhhh, sí, como lo veo. Eh, la posición es perfecta. Buah, la veo mucho, ¿eh? Joder. Joder. Joder, vaya gordos. A ver, póngelo bien. Eh, tontito. Oye. Joder. 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 Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Vale, vale. Lo veo. Tú, yo me veo demasiado con esta moto, eh. Me da igual que llueva, que... Joder, que... Tornados... Me da igual. Buah. Pero cómo lo veo, eh. Lo estoy viendo demasiado. ¿Puedo seguir trabajando? Hacedor de motos, fotógrafo, es que lo tengo todo, este amigo vale oro, ya solo falta que me rabe, son de una GSX, son de GSX, pero adaptadas aquí y la posición la hace perfecta, porque las estriberas de serie vienen aquí, ¿no? ¿No parece? ¡Cuánto agujero desde la cámara! Ah, sí, desde aquí, desde aquí, se han movido hacia aquí, para que sea una posición más rafi. Esta moto ahora es un trasto que flipas, pero si quieres ver algo bastante canela, pues en la descripción dejaré unos instagrams fresh, para que veas ahí resultados del buen cirujano de las motos. Otra liada guapa que hay aquí, es que el disco, hay que ponerle uno nuevo, más grande, y no hay llantas de siete agujeros, o por lo menos no hemos encontrado. El colín este, está hecho a tres piezas, una curva, a ver que enfoque, una curva que viene así, una un poco más recta, y otra así, para mantener la línea del depósito. Y la luz, está aquí, integrada, el cable pasa por dentro, se conectará por ahí. Details. Y la horquilla, obviamente no es de esta moto, es invertida, y es de una RS 125. Mi fuerte es el design, no hacer motos, así que si no sé detalles técnicos, pues bueno. Suerte que lo sabe, que es quien lo tiene que hacer. Ya. . . . Primero de todo Tengo esta voz porque Creo que me estoy constipando Bastante heavy No puedo ni hablar Pero los suelots se hacen Le estoy pidiendo el gustillo A esto de grabar aquí Un poco de eco Que es un poco molesto Lo que acabas de ver es de Antes de ayer Que fui a ver un poco como estaba El tema de mi moto Y va progresando Se me ha ocurrido Que unas preguntas que recibo Constantemente es sobre la impresora 3D Y aunque no tengas Ni idea de diseño 3D Ni impresión 3D Ni siquiera te importe Creo que te parecerá curioso esto Te voy a enseñar la impresora 3D De forma rápida Y haré una review más adelante mucho más pro Pero te voy a enseñar Enseñar lo simple y básica que es Que es exagerado Es lo que más me gusta de todo Aquí la tengo Pues mira La desconecto Y la traigo Ahora Ya está Esta es la impresora 3D Flipa eh Que simple Desconectas de aquí Y ya está Y te la llevas a donde quieras Ya está Todo está ensamblado Es mega básica Además tiene esto Que para agarrarla va perfecto Y esta Me ha costado 200 euros Vale la pena Aunque sea para trastear Para probar Y decir Bueno pues No me gusta Pues ya está No te juegas 3000 euros Pruebas con Con una de 200 euros Y si no te gusta la impresión 3D Pues bueno Te quedará bien en la habitación Y te harás el chulillo Sabes Cuando Cuando traigas a alguien No es que esto es una máquina Que imprime piezas Sabes La gente flipa Pero en realidad es súper básico No tiene ningún misterio Hace capa por capa Y te hace una pieza Y ya está Y puedes hacer cosas Como Esto Que ya te lo habré Bueno ya lo habrás visto En algún Vlock anterior Que es el soporte de GoPro Este soporte del móvil Y Con este filamento Que estoy probando ahora ¿Ves? Este es el filamento Que es un hilo ¿Ves? Que blando Que Flexible Pues con este filamento He hecho esto ¿Vale? En Flexible Y mira Flipa No me ha quedado perfecto Las cosas como son Porque aún estoy probando Con este material Pero flipa Lo flexible que es Es un juguetito Que es interesante Lo de la impresión 3D Parece una tontería De niños Que le hayan dado Por imprimirse figuritas Y tal Pero en realidad Va muchísimo más allá Todas las máquinas Especialmente las máquinas Tipo Pues una impresora de casa O un taladro O Máquinas industriales Sobre todo Los componentes por dentro Son de plástico Y como esos componentes De plástico Los tiene que hacer un molde Que ese molde Solo lo tiene la empresa Que fabrica esto Pues si se te rompe Ese componente Te cuesta igual La mitad Del precio De la máquina Que eso ya me lo encontré Muchas veces Y Con la impresión 3D Si consigues el diseño Pues Ahí ya está Le das una solución A miles de personas Como Para los drones Los drones Puedes diseñar Las patas de los drones Y Un montón de tonterías Que puedes hacer Que Que el límite Solo está En tu imaginación Hostia Como ha quedado esto Por cierto La bici que me he pillado No es fixie Tiene Dos frenos Aunque En la BMX Voy sin frenos Yeah yeah Y No es piñón fijo Ni freno trasero Ni Ninguna historia De esas Realmente A mi Me encantan Las fixies Esas bicis Hiper minimalistas Que no tienen frenos Ni nada El único problema Es que es piñón fijo Y entonces En las bajadas Con lluvia Yo he llevado fixie Y yo no sé Yo La peña que lleva fixie Yo la admiro Porque madre mía Cuanto riesgo Todo el tiempo O sea Por Barcelona Si vas Entre coches En bajada Y con lluvia La puedes liar En cero coma Porque las fixies Cuando tienes que frenar O haces así Te salen unas piernas Ahí de De hulk O tienes que derrapar Entonces Por Barcelona Lloviendo en bajada Buah Es peligroso Que flipas Yo La he liado bastante Cuando Llevaba fixie Vendrán más vídeos De lifestyle En breves Sobre todo De motocross Que mi moto Ya está Al pelo Y bueno Agradecerte Que hayas llegado Hasta aquí Del vídeo Y que no haya llegado Pues que le den ¿Sabes? Solo tú Lo sabrás esto Y nada Un saludo a mi hermano Que me han quitado El carnet Iré haciendo más Updates Del Del proyecto Cacerraza Que Quiero ponerle un nombre Pero aún no sé Cómo llamarlo Había pensado Unicornio Unicornio Del metal Yeah Eso no Eso no caerá Pero tendrá algún nombre Extraño Y nada Aquí se acaba El V-Lock Y espero que te haya molado Dale a like Si te haya molado Y te molan Las Cacerracers Y comenta Comenta Cómo se podría llamar Este proyecto Me molaría Escuchar opiniones O leer opiniones Más bien Entonces nada Aquí se acabó Y nos vemos En el siguiente V-Lock L T T T T T T T T ¡Gracias!